Soy el 500 Vienda Norte, hoy estamos en un día muy importante para todos porque el tema de la inauguración del gas, que es algo tan preciado, tanto que necesitamos todos hoy hemos tenido la grata visita de nuestro candidato a gobernador Gato Muy feliz de que haya venido el candidato a gobernador muy buena su presencia, de que haya hecho y que esté en compromiso con todos los vecinos de acá del 500 Norte Esto es un beneficio para muchos vecinos que realmente necesitamos mucho, mucho el gas todos Muy contenta de que tengamos gas, hace mucho tiempo lo estábamos esperando Fueron duros inviernos, hubo que esperar, pero por fin se dio